Hola, vamos a elaborar una salsa de pimientos asados y para ello vamos a necesitar pimiento asado, que como estos eran de estos pequeñitos, he utilizado dos, ya pelados, sin semillas, algo donde batir, donde triturarlo, una cuchara de maonesa, un poquito de aceite de oliva y una pizca de sal, bien, echamos nuestro pimiento todo, esto viene bien también, contamos los ingredientes y batimos bien, hasta obtener una salsa, bien, vamos a ello. Bien, ya hemos triturado, tenemos aquí nuestra salsa, tengo que probar, ok, buenísima, pruébala.